Bienvenidos al podcast número 444 de la Academia de los Fotógrafos. Queridos amigos, este es el podcast de los que queréis aprender técnica fotográfica, de los que queréis emprender con la fotografía y tener un dinerito extra. Gracias a ella y de esos tecnoadictos que estáis aquí todos los viernes curiosos escuchando a ver qué os contamos, Arias y yo, para cambiar vuestro equipo. Bueno, dejadme que os cuente algo, ya os lo dije el lunes pasado. Estamos en el mes de Huawei. Se celebra la gala de premios del concurso Huawei Next Image. Y amigos míos, podéis presentar vuestras fotografías a este concurso, ojo, de fotografía móvil hasta el 30 de noviembre, ¿vale? Hasta el 30 de noviembre. Os recuerdo que esto ya empezó el 15 de septiembre, ¿vale? Pero aún tenéis un mesecito más o menos. Mandad vuestras fotos a algunas de las distintas categorías que tenemos, que son fotografía de retrato, blanco y negro, gran angular, teleobjetivo, fotografía nocturna o fotografía super macro, y además podéis mandar vídeos cortos de hasta 15 minutos que cuenten una historia. Y me diréis, Mario, ¿y yo qué puedo ganar con esto? Bueno, pues mirad, los tres mejores clasificados se llevan, cada uno de ellos, 10.000 dólares. 10.000 dólares para tres personas. Pero cuidado, que a lo mejor, claro, entre tanta gente es difícil, pero es que los 27 siguientes ganadores se llevan 1.000 dólares cada uno, ¿vale? Y los siguientes 30 se llevan un reloj inteligente Huawei Watch 3. Pero es que por si fuera poco, hay otros premios para estudiantes y categorías locales. Como esta es mucha información y ya se os ha puesto el símbolo del dólar en el ojo con tantos premios, os dejamos el enlace al concurso en la descripción del programa y os lo recordamos hasta el 30 de noviembre. Gala de premios Huawei Next Image, el mayor concurso de fotografía móvil del mundo. Y no lo digo yo, lo dicen las cifras. Y ahora sí, damas y caballeros, con todos ustedes, protagonista del podcast de la semana pasada, protagonista de mi vida personal porque es mi colega y protagonista en nuestros viajes a Islandia porque engatusa a nuestros viajeros con su oratoria el auténtico, el genuino, el inigualable David Gámez. ¡Qué éxito el programa anterior, eh! ¡Qué éxito, eh! Escucha, vaya semana. ¡Vaya semana! El teléfono ardiendo. ¡Qué cosa, eh! Porque tiene la fama, macho. Pero bueno, la voy gestionando, la voy gestionando. La gestionas bien. Ya tengo que cerrar la agenda 2021 y la de 2022. Impresionante. Impresionante. Pues escucha, abre la agenda y ponte a escribir citas. Sí, 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 por eso. No, la tenía cerrada porque no abrí, no... Están pegadas las hojas. No hay que usarla. Así que, bueno, pero sí. Oye, cada día, cada vez que cuentas lo del Huawei se me quedó flipado, eh. Son 3 de 10.000 dólares y luego 27.000 más 37.000 dólares. Luego están los relojes, ¿vale? 30 Huawei Watch 3, 30 relojes y luego semanalmente hay más premios. Store, fotografía, móvil. ¿Sabes qué diría mi padre, no? Dice, oye, eso es un dinero, eh. Eso es un dinero, eh. Un saludo aquí a nuestro amigo Manolo. Bueno, Davidcito. Bueno. Aquí estamos siempre que renovarse o morir, que hay que romper la monotonía, que hay que hacer cosas nuevas y nos estrujamos la cabeza. Entonces, como yo me encuentro muy cómodo con mis webinars de los jueves, pues no quería dejar de hacerlos. Pero sí es verdad que he dicho, oye, María, vamos a hacer algo nuevo, tío, que llevas ya dos años ahí dando la matraca con el webinar de fotógrafo a fotógrafo, ¿no? De tú a tú. ¿Y qué hemos ideado en esta casa para los cuatro jueves del mes de noviembre 2021? Bueno, pues lo que hemos ideado es un ciclo que comienza esta semana que se llama Lo mejor de cada casa. ¿Y de qué va Lo mejor de cada casa? Pues que cada jueves tocamos una temática de fotografía y cada jueves, en lugar de tener un fotógrafo invitado, vamos a tener cuatro fotógrafos invitados y un servidor, que haré las veces de presentador, cinco. ¿Y qué van a contar esos fotógrafos, Davidcito? Pues yo les he pedido que elijan una o dos fotos suyas de su obra, fotos que sean especialmente significativas para ellos, o que le tienen, qué sé yo, un cariño especial, o que la técnica fue muy complicada, o que es una foto muy exclusiva, o que es una foto premiada, o una foto que entrañó más dificultad de lo normal. Lo que sea para que ellos digan, si yo tengo que elegir dos fotos de mi obra, ahora mismo elijo estas. Entonces, fíjate, tenemos cuatro fotógrafos este jueves, que ahora tú mismo contarás las temáticas, y enseñando lo mejor de su obra, y el público tiene la posibilidad de preguntar en directo lo que quieran, pues yo creo que, oye, no siempre tenemos a cuatro cracks ahí para que de manera gratuita, en directo, le pueda preguntar el público. Claro, compañero, ¿y qué? Pues la idea, como tú muy bien dices, lo que se trata un poco de hacer las veces, pues no solo de un, vamos a decir, un tema monográfico, de donde un solo fotógrafo cuenta su película, cuenta su historia, cuenta cómo lo hace, sino un poco como si fueran mesas de debate, ¿no? Un poco decir, al final vamos a estar cuatro y probablemente interaccionaremos y hablaremos, pues, todos de todo, y eso yo creo que puede ser, pues, muy interesante. Mira, el primer jueves de noviembre, de esta semana, el día cuatro, ¿vale? Vamos a tener nuestro primer especial mesa temática, lomejordecadacasa.com Qué buen título, ¿eh? Lomejordecadacasa.com, apúntatelo, que nos lo levantan. Eso lo está comprado ya. Ah, bueno, me alegro. Bueno, pues, especial fotografía nocturna. Como no, Academia de Fotógrafos nació del germen de Academia de Fotógrafos es fotógrafo nocturno y, pues, la primera que tenía que estar con nosotros es el especial de fotografía nocturna y vamos a tener, nada más y nada menos que a Javier Rosano. Javier Rosano, ¿qué fotos nos hace? Celita marinera, sus vías lácteas, sus cositas, sus paisajes. Muy elegante. Muy elegante. Loren Rovira. Creativo. Light painting. Creativo a tope. Y, además, con unas dotes didácticas muy interesantes porque él también tiene su podcast. En fin. Bueno, otro inigualable, Javier Martínez Morán. Que ya se le han calentado los pies después de Filomena. ¿Sí? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Dice, ya Mario, ya parece que van cogiendo un poco de color. Pues, digo, pues, ahora ya empieza el otoño otra vez. Así que, bueno, estuvo también el podcast, nos contó cómo pudo retratar la tormenta supuesta en el momento adecuado y en el sitio. Sí, sí, sí. El premiado, que también estuvo con nosotros hace un par de programas, Mar Marco. Correcto. Mar Marco. Esos cuatro. Y fotógrafo nocturno. Que algo, algo piarás, pollo. Algo piarás. Mario Rubio. Venga, pues, este jueves vamos a tener a estos cuatro fotógrafos nocturnos, yo diría, más que destacados, como bien has dicho, David, no solo por sus fotos, sino por su generosidad compartiendo y por las dotes didácticas que tienen, ¿no? Es ahí un combo perfecto. Es que siempre lo hemos hablado y yo creo que tan importante es saber hacer un buen trabajo como casi más importante es saber transmitirlo, ¿no? Es decir, en modo enseñanza, como digo yo, porque tú puedes ser un genio, puedes ser un recuenco y luego ponerte a hablar y yo hago, y contarme tu rollo creativo y tal, y decir, sí, vale, pero yo lo que quería era intentar hacer algo parecido a lo que haces tú. Y entonces, toda esta gente que estamos trayendo a los webinars pues tienen ese punto de decir, ahí va, por ejemplo, el otro día, el webinar que hizo sobre la multiexposición en Canon, ¿no? Fusky. Iván Sánchez. Iván Sánchez. Pues otro tipo igual, ¿no? Es decir, es que escuchando ese webinar pues vas a ser capaz de coger tu camarita y ponerte allí con lo que él ha ido diciendo y vas a poder hacerlo, que eso es lo interesante, ¿no? Venga, el jueves 11, ¿quién viene? Por cierto, si nos escucha Iván Sánchez, este curso, este fin de semana, hace dos fines de semana, perdón, estuve dando un curso en Tarancón y salió a relucir el webinar de Iván Sánchez sobre multiexposición en fotografía nocturna y había gustado mucho. Así que, Ivancito, te traslado ahí las felicitaciones. Venga, el jueves 11. El jueves 11, lo mejor de cada casa, reúne a cuatro fotógrafos para hablar de composición en fotografía de paisaje. Y aquí, este jueves, que yo conozco a mi gente, empezamos a las 8 de la tarde, hora de Madrid, pero podemos terminar de madrugada porque es que viene Isabel Díez, Fran Nieto, Javier Alonso Torre y Senen Cadenas. Cuatro fotógrafos de paisaje que, bueno, si juntamos a los cuatro en una habitación se acaban las palabras. Le dan cinco vueltas al diccionario y es terrible lo que nos van a contar sobre composición. Fíjate que el día 4 teníamos buen cartel. Pues el 11, descuídate, ¿sabes? O sea, Isabel Díez, Fran Nieto, Javier Alonso y Senen. Es que... Lo mejor de cada casa. Sí, sí. Es que ponerte a desgranar a cada uno, quiere decir, todos conocéis a Javier Alonso, todos los que estáis en nuestra comunidad, a Fran Nieto que lleva haciendo fotografías mil años con una capa... Y que acaba de sacar un libro que pronto vendrá a contárnoslo aquí. Exactamente. O sea, Isabel... Bueno, en fin. Cartel impresionante. La verdad, este jueves 11 es teleta marinera. Pero escúchame, que ahora viene el día 18. El jueves 18. ¿Qué te pensabas tú? Estamos acostumbrados a ver fotos de la luna, ¿verdad? Bueno, pues las planificaciones que solemos hacer con Fotopills y esas planificaciones en las que tenemos una foto de la luna con una silueta de una persona, la foto de la luna tras la iglesia tal, la foto de la luna que está con un barquito, la foto... Bueno, vosotros sabéis, ¿no? Esas planificaciones donde la fotografía de la luna o incluso el sol son protagonistas. Vale. En España, para mí, hay cuatro pilares, ¿no? Cuatro piezas clave de este tipo de fotografía. Por un lado, Davidcito, no sé si coincidirás conmigo, es Rafa, de la aplicación de Fotopills, porque él, ojo, sin ser fotógrafo, es quien más sabe de Fotopills y es quien enseña y quien ayuda a los fotógrafos a entender la aplicación, ¿vale? Nosotros en la academia tenemos dos cursos suyos y Rafa estará con nosotros. ¿Y quién va a acompañar a Rafa? Lo que tú bien dices, Rafa, lo que va a hacer es enseñarnos a planificar utilizando su herramienta, que me parece básica. José Ángel Izquierdo, segundo fotógrafo, segundo invitado de lo mejor de cada casa. Fotones, fotones, la luna sobre las cuatro torres de Madrid. En fin, acordaros del trabajo que viene haciendo José Ángel buscando siempre el redoble de tambores un poco más allá. Si nos parecieron impresionantes que fue un poco de los primeros que puso de moda ese encuadre, ¿no? Con la luna entre las cuatro torres o si no fue el primero, fue de los primeros que dio a conocer un poco el cómo, el dónde y el por qué y sigue, y sigue investigando y sigue buscando localizaciones y sigue haciéndolo fenomenal. Si este te parecía bueno, Toni Sendra. Hombre, Toni Sendra, Photo Pillar of the Year 2020, ponente en Econoja, ponente este fin de semana en el primer congreso foto al cañiz. Toni, gran didacta, un tiarrón más buena gente que la leche. Os recomiendo mucho que lo sigáis en redes. Os vamos a dejar las redes de todos los participantes y también un fotógrafo súper entusiasta de las planificaciones y fotos con luna. Muy interesante. Y luego, mira, para rematar la terna, pues tenemos a Ramón Pérez que cuando hizo Mecano lo de la canción del Hijo de la Luna, se la dedicó a él. Bueno, eso te lo digo todo. Con eso te lo digo todo. Yo creo que se la dedicó a él. Ramón. Se hace llamar Ramón, ¿no? De la Luna, Ramón Pérez, que también tiene contenidos en la Academia de Fotógrafos. Buen profe, buen amigo. Siempre nos comunicamos por WhatsApp ahí contándonos nuestras cosas. Pues Ramón, Jaicano y Toni Sendra, acompañados de Rafa, serán los participantes el jueves 18. Bueno. ¿Qué da el jueves 25? ¿Qué da el jueves 25? ¿Qué da el jueves 25? Que esto ya es... Escúchame, escúchame. ¿Esto ya es...? Hay uno que quiero nombrarlo el último, ¿vale? Vale. Mira, el jueves 25 es que está al final porque es la guinda del pastel de este mes. Correcto. O sea, cuando lo mejorable no se puede mejorar, ¡zas! Llega el jueves 25. Además, voy a decir una cosa. Los que nos seguís en la Academia de Fotógrafos, que si los paisajes, que si la luna, que si las linterninas... Y nosotros queremos que deis un paso más allá, que salgáis de vuestra zona de confort, que descubráis ese fotógrafo de retrato que lleváis dentro, pero todavía no sabéis que lo tenéis. Espectacular, espectacular. Bueno, va de retrato el jueves 25. Tenemos, por ejemplo, a Antonio Garci, gran fotógrafo que ha estado por aquí, autor de un libro que publicó hace poco, buen didacta, muy buen amigo también súper enrollado, que siempre, como la canción de Los Panchos, si tú me dices bien, lo dejo todo. Aquí lo hemos invitado cuatro o cinco veces y siempre ha venido Garci. Así que fantástico. Es el uno. Venga, sigues tú o sigo yo. Venga, pues sigo yo. Segundo, otro que también va descalzo. Abel Castro, ¿vale? Abel Castro, que tiene... Embajador de Profoto. Embajador de Profoto. También hizo mucha actividad durante el confinamiento a través de vídeos en directo. Abel, además, es un tipo que es igual de grande como fotógrafo y de gran profesional como sencillo, ¿no? Como... Hablas con él y... Y tú muchas veces te... Tengo que ser pensado, ¿no? Sí, totalmente. Te acercas a él en plan, hola, Abel, y te dice, ¿qué pasa, tío? Y te quedas sorprendido de lo llano y lo accesible que es y lo bien que lo explica, ¿no? Es decir, Abel domina el retrato en cualquiera de sus facetas, a alta velocidad, está trabajando en producciones importantes y, bueno, pues siempre que le llamamos tan bien nunca nos dice que no. Así que otro paso de placer de que esté con nosotros. Aquí en... Venga, uno más, que yo quiero decir el último. El último lo digo yo. Venga, vale. Fijaros, otro fotógrafo que este fotógrafo va a ser como una cara nueva, un aire nuevo dentro de la comunidad de la Academia, aunque en el mundo del retrato, pues ya le conocéis todos, ¿no? Rubén Suárez. Rubén Suárez es un fotógrafo también muy didacta, que tiene un trabajo impresionante. Está dándole súper duro en Twitch. Déjame decirte que creo que si no es el canal de fotografía, bueno, de retrato, de fotografía de retrato, seguro que más lo está petando en esta nueva plataforma. Poco le falta. O sea, tiene mogollón de seguidores, mucho dinamismo, participa un montón y siempre con ese afán didáctico de enseñar a la comunidad, de que la comunidad comparta con él y, bueno, ya vais a ver su trabajo, que es brutalísimo. Bien. Bueno, y tres, Abel Castro, Antonio Garcin, Rubén Suárez, y el cuarto en discordia, el cuarto que lo peta, el cuarto que, no sé, o sea que te enseña las fotos, te cuenta la técnica, la psicología, el trato, damas y caballeros, con todos y absolutamente todos de ustedes, el inigualable, mi coleguita, David Gámez. Mira, en todas las corridas de toro se me juntan, en todas las corridas de toro ahí están los maestros, ¿no? Y el subalternos. Están los subalternos y el picao. Pues yo voy de picao aquí. En esta corrida de toro yo soy el picao. O sea, la verdad que para mí es un honor, de verdad, un honor estar, bueno, pues tener primero el buen trato que siempre tengo con Antonio, con Abel, con Rubén, hablar, poder compartir con ellos este espacio, para mí es un gran honor y bueno, pues trataré de poner mi granito de arena en toda aquella parte que como muchos ya sabéis, pues como fotógrafo y como psicólogo, pues ayuda a la hora de pues de trabajar el retrato y muy contento de estar y compartir ese jueves con vosotros. o sea, aquí todo el mundo a verme y a salir de la zona de confort que los paisajinos no hablan y no interaccionan. ¿Quién te lo ha dicho a ti que los paisajes no han... Sí, pero tú le dices cállate y se calla. Pero una persona tiene su aquel. Eso es verdad. Bueno, ¿y qué tenéis que hacer para poder asistir todos los jueves de noviembre a las 8 de la tarde de la de Madrid España? Pues nada, apuntaros en el enlace que os dejamos aquí, ¿vale? Y ya está. Probablemente ya estéis suscritos y recibís nuestros correos con asiduidad, ¿vale? O prácticamente a diario toda la información, todo el contenido que generamos y que os enviamos, pues recibiréis los enlaces, ¿vale? Y si no, y si no, tendrás que apuntarte gratuitamente en academiadefotógrafos.com barra ciclo-webinars. Pero como de esto no te vas a acordar, pues te lo dejamos en la descripción del programa y también estará en mis redes, en nuestras redes y en las redes de todos los fotógrafos del ciclo lo mejor de cada casa. Son 4x4 16 fotógrafos los que vamos a estar acompañados contigo amenizando todo el mes de noviembre que, oye, va a quedar el mes de noviembre este va a quedar como marcado ya en la fecha de nuestro calendario y ya va a ser a partir de ahora todos los noviembres así, con ternas de la otra. el November Festival Photography. The very best of every house. Yes. Lo veo, lo veo, lo veo. Sobre todo para dar salida internacional. No falta ponernos con el inglés, pero ya estamos. Bueno, escucha, habla por ti porque yo te he dicho the very best of every house. La verdad que en Islandia no se entiende, pues mal no lo haremos. One hot dog, hot dog, bacon and both onions. Y luego decimos, beer, tú, y ya está. Y te dicen, 16 euros, y dices, joder, sí, sí, así es. Pero bueno, no se entiende qué es lo importante. Bueno, Davidito, pues venga, empezamos este jueves con el título de webinars lo mejor de cada casa, nocturnas, y vamos a ver, te veré allí en directo, te veré allí en directo. Voy a preguntar y voy a ponerlos en un aprieto a todos ellos para sacarles el jugo. A todo el mundo, academiafotografos.com barra ciclo guión webinar, se los dejamos en la descripción. ¿Tenemos algo más que contar? Pues bueno, recordarles que no dejen de participar en el concurso, en la gala de premios Huawei Next Image, que, esperen, lo voy a decir rápidamente. Atención a la jugada. Las categorías en las que podéis participar, fotografía de retrato, blanco y negro, gran angular, teleobjetivo, nocturna, macro y vídeos cortos hechos con vuestro móvil de hasta 15 minutos, ¿vale? Pues estoy hablando del concurso de fotografía móvil, no os confundáis. Y tenéis los tres primeros clasificados, 10.000 dólares cada uno, los 27 siguientes 1.000 dólares cada uno y los siguientes 30 un Huawei Watch 3. Además de más premios para estudiantes y categorías locales. También os dejamos el enlacito. Yo creo que, David, si la gente hiciera, se documentara, aprendiera de todas las cosas que compartimos, no podrían ni ir a trabajar. No, 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 se dedicarían a esto, a estar siguiéndonos y ya está. ¿Tú qué haces? Yo escuchar a María David. Debo seguir todo lo que me mandan. No me da tiempo. No me da tiempo. Me he divorciado, la mujer dice que no la atiendo a los niños. Sí, 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 o sea que, bueno, pues siempre intentando generar el máximo contenido y de máxima calidad posible para nuestros oyentes. Davidito, dale lúmenes. Venga, encendemos la linterna cash, si la tienes del chino no pasa nada, no tienes que serle el lencer, lúmenes a gasco porro, ah, que luce poco, te compras otra. Y nos vemos en el siguiente programa. Un abrazo y buenas fotos. Adiós. Chao, chao, chao.